Cántasele a la mujer que no quiere a todos aquellos despechados se llama Lo juro por Dios compadre De haber sabido lo que me dice en mi mente Mi corazón resistió tanta tristeza Hasta llorar se marchitó de tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Él sirvió de esperar No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a ser Porque yo no más te amaba Descantaste mi alma sin decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú Ya no lo vuelvo a ser Y yo que por amor lo hice Y tú tonta jugaste ¿Cómo dice? Y arriba Tamaulipas ¡Eso será lo nuevo, nuevo! ¡Próximamente 2020! ¡Eso será lo nuevo, nuevo! ¡Próximamente 2020! ¡Eso será lo nuevo, nuevo! 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 Gracias.